El cristianismo, como la mayoría de las religiones, tiene un rico inventario de símbolos para expresar conceptos teológicos, enseñanzas religiosas y aspectos de Dios. Entre los más conocidos están la cruz, la paloma y los peces de Jesús, todos ellos omnipresentes en el contexto cristiano occidental. No obstante, el simbolismo cristiano es mucho más amplio que estos elementos básicos. Hay cientos, si no miles, de variaciones diferentes de la cruz que abarcan culturas y épocas de todo el mundo, contribuyendo al rico repertorio de arte religioso del cristianismo. Mientras tanto, los cristianos de todo el mundo han tomado prestado símbolos de sus propias culturas, normalmente paganas, y los han bautizado en el cristianismo, una práctica que continúa hoy en día. Aunque los símbolos cristianos, especialmente los más importantes, son fácilmente reconocibles, sus propósitos a menudo no lo son. Es por eso que yo soy el documentalista, y esto es los símbolos cristianos más poderosos. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la verdad, existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí en la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Cruz Latina El símbolo básico del cristianismo a nivel mundial es la Cruz Latina. Jesús la llevó y murió en ella. Los cristianos están llamados a asumirla, tanto literal como metafóricamente, y a seguir a Cristo en su sufrimiento. Existen numerosas variantes de la Cruz Latina, pero destacan dos en particular. Una es el crucifijo que representa a Cristo crucificado, y la otra, una cruz simple. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia? Pues depende de cómo se mire. El debate entre la cruz y el crucifijo se reduce a la división entre católicos y protestantes. La eucaristía y el sacrificio de Jesús son las piezas centrales de la misa católica. Este énfasis se refleja en la recomendación de que los creyentes lleven a Jesús crucificado. El símbolo es un recordatorio del sacrificio, el amor y la llamada de Jesús a seguirle hasta la muerte si es necesario. Pero, los protestantes creen que los católicos hacen demasiado hincapié en la muerte de Cristo y omiten el hecho de que resucitó tres días después. La Iglesia Metodista Unida resume la posición protestante. Los protestantes llevan cruces vacías para enfatizar la resurrección. Es un recordatorio de que, a pesar de morir, Jesús venció a la muerte y dio a sus seguidores la vida eterna, lo que en retrospectiva es similar a la posición católica, solo que desde un ángulo diferente. Además, dado que el crucifijo está tan ligado al catolicismo, muchos protestantes lo rechazan por principio y como rechazo a la idolatría percibida. Al fin y al cabo, el mismo hecho de ser protestante era originalmente una protesta contra todo lo católico. La Cruz Rusa Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. Uno de ellos, Sandimas, se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesús el perdón y un lugar en el cielo. El otro, Gestas, se burló del sufrimiento de Cristo y presumiblemente acabó en el infierno. Increíblemente, esta historia está bellamente encapsulada en la Cruz Rusa de tres barras comúnmente asociada con la Ortodoxia Oriental. Estas barras cuentan la historia de las decisiones de los ladrones y sus destinos. Hay dos barras adicionales en la Cruz Rusa, la más pequeña, encima de la cabeza de Jesús. Es solo una señal que dice, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero la barra inferior es la importante. Se interpreta como el reposapiés de Cristo, aunque en realidad no haya estado allí. Sin embargo, también era la escala del juicio de Cristo. La barra apunta hacia arriba, hacia la derecha de Jesús, hacia Sandimas. Sin embargo, también apunta hacia abajo, hacia la izquierda de Jesús, donde estaba Gestas. La dirección de esta barra indica el destino de los ladrones. El arrepentimiento de Sandimas lo elevó hacia el cielo, como prometió Jesús. Mientras que el orgullo y la blasfemia de Gestas lo arrastraron al infierno. La Cruz Rusa es un bello ejemplo de cómo las ricas narraciones bíblicas pueden transmitirse sutilmente mediante la adición de uno o dos símbolos. Típico del cristianismo, donde incluso los detalles que parecen superfluos están allí por una razón. El Alfa y el Omega Según el libro de Apocalipsis, las letras representan a Dios y su infinitud. El libro del Apocalipsis se refiere explícitamente a Cristo o Dios, como el Alfa y el Omega. Son la primera y la última letra del alfabeto griego, respectivamente. Los cristianos suelen interpretarlas como representación de la infinitud de Dios, que existe desde el principio, el Alfa, y siempre existirá hasta el final, Omega. En Europa Occidental era una práctica común colgar estas letras de las galas, cruces y otras joyas. En el año 293 d.C. el emperador romano Dioclesiano dividió el imperio en una tetrarquía. De cuatro emperadores para facilitar la defensa, la administración y la sucesión sobre el sobredimensionado imperio. Apenas 18 años después, el sistema fracasó. En el año 311 d.C. el imperio se encontraba en otra guerra civil, pero en esta triunfaría el cristianismo. Gracias a una señal en el cielo que se convirtió en uno de los símbolos cristianos más famosos de la historia. Este conflicto enfrentó a los tetrarcas Constantino y Magencio. En el año 312, Constantino marchó sobre Roma para enfrentarse a las fuerzas de Magencio en el puente Milvio. Magencio superaba en número a su oponente por 2 a 1. Pero no tuvo en cuenta la voluntad de Dios en su preparación para la batalla. Mientras Magencio se desplegaba para la batalla, los soldados de Constantino aparecieron portando un extraño símbolo formado por las letras Ki-Irdo. Según el historiador romano Eusebio, a través de la historia de la iglesia primitiva, Constantino vio esta señal a mediodía en el cielo. Debajo de la cual estaba la expresión latina, bajo esta señal vencerás. Más tarde, durante un sueño, se le reveló el origen. El propio Cristo se le apareció al emperador aconsejándole que si su ejército pintaba el símbolo en los escudos de sus soldados, entonces vencería. Supuestamente, Jesús había pedido efectivamente a Constantino que marchara bajo y en su nombre. El Ki-Rho es un símbolo de Cristo, ya que las dos letras griegas que lo forman también son las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. El Ictis Conocido popularmente como los peces de Jesús, este símbolo es muy popular entre los cristianos y no es una invención moderna. Este símbolo es, entre otras cosas, un código de hace dos mil años para que los cristianos perseguidos se identificaran en un mundo peligroso. La palabra Ictis significa simplemente pez en griego, pero detrás de esto había un significado oculto. Las letras griegas individuales forman un agrónimo que dice Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Una declaración de fe. Los cristianos perseguidos utilizaban el símbolo para marcar lugares secretos de culto, especialmente en las catacumbas. Los viajeros cristianos que se encontraban en compañía dibujaban este símbolo para determinar si sus contrarios eran creyentes. Como el pez era un símbolo cristiano menos obvio que no solía utilizarse abiertamente, a diferencia de la cruz, permitía a los cristianos esconderse a la vista de sus perseguidores. Hoy en día, el Ictis se utiliza de forma muy parecida a la del pasado. Para identificarse como cristiano o para señalar su fe. La Paloma En el año 496 d.C., la crónica de San Dionisio relata que el rey pagano Franco Clodoveo se enfrentaba a una invasión germánica, por lo que hizo un trato con Dios. Si Clodoveo salía victorioso, se convertiría en cristiano. Tras derrotar a sus rivales en Tolviac, fue bautizado en Reims por San Remo el día de Navidad. Durante la ceremonia, una paloma bajó inexplicablemente con un frasco de aceite sagrado. Para los presentes, el simbolismo estaba claro. El Espíritu Santo había agraciado la ceremonia con su presencia, al igual que en el bautismo de Jesús. Ahora bien, ¿por qué vino el Espíritu Santo en forma de paloma? Mateo 3.16 Proporciona el origen inmediato En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Como las palomas son aves blancas y gráciles, el judaísmo las reconocía como símbolos de la pureza y la bondad de Dios. Así, era el símbolo perfecto para el Espíritu Santo, que como una paloma en vuelo, se cernía sobre la tierra. Ahora, para Clodoveo, debió ser inmensamente humillante que Dios le entregara en mano el óleo para ungirlo como nuevo cristiano, especialmente en forma de paloma bella y graciosa. La aparición del Espíritu Santo en forma de paloma en el bautismo de Clodoveo, inspiró la conversión de todos los francos paganos al catolicismo y dio a la iglesia un poderoso defensor. El estado sucesor del reino franco, Francia, pasaría a ser el corazón palpitante de la cristiandad hasta la revolución francesa. Por la fe de Clodoveo, Francia, ostenta el título de hija mayor de la iglesia. El ojo de la providencia Masónico o cristiano El ojo de la providencia, también llamado el ojo que todo lo ve, es popularmente conocido como un símbolo de la masonería anticlerical y particularmente anticatólica. Este símbolo aparece de forma destacada, por ejemplo, en el billete de un dólar estadounidense. Pero el propio símbolo tiene orígenes bíblicos y, antes de que surgiera la masonería, se utilizaba como símbolo cristiano. El ojo de la providencia aparece varias veces en la Biblia. Eclesiástico 23.19 dice, El ojo del Señor como diez mil veces más brillante que el sol. Esta es la base estética del ojo, que encierra la benevolencia de Dios hacia sus fieles. Se combinó con el triángulo, que era un símbolo cristiano primitivo de la trinidad, para formar el símbolo que la mayoría conocemos hoy. El ojo de la providencia se hizo popular en el arte cristiano durante el renacimiento tardío. La escena de Emmaus de Pontormo, por ejemplo, representa al ojo de la providencia flotando sobre Cristo. Otro ejemplo puede verse en la catedral de Aquisgrán, en Bélgica. La masonería adoptó el símbolo en el siglo XVII, pero fue la revolución francesa la que lo popularizó en el siglo XVIII. El símbolo ya no representaría al dios cristiano. En su lugar, representaría a una deidad como creador, benévolo y fundador de las leyes generales. Yo soy el documentalista y esto fue los símbolos cristianos más poderosos.